Señores, bienvenidos a una nueva serie para el canal, una serie en la cual solo llevaremos a un entrenador y el entrenador no tendrá que estar ligado siempre al mismo equipo. Iremos cambiando de club, pero con la premisa de que el entrenador solo se dedicará a hacer su labor, entrenar, no fichar a gente. Se encargará de su cuerpo técnico, de entrenar y de jugar partidos. Esas son las ligas, las que hay por ahí, Alemania, Escocia, España, solo jugable, porque por eso tenemos ya la del Dux, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda y Portugal. Es un reto, digamos, en Europa, reto extremo en Europa, digamos, ¿no? Podríamos ponerle, ¿no? Con la premisa también de que en las ligas solo están hasta la tercera de su país, no hay más divisiones. ¿Por qué? Porque si no nos iríamos a Inglaterra seguro y me gustaría tener un poquito de mayor maniobrabilidad a la hora de seleccionar equipo. Vamos a empezar en paros y licencias, sin experiencia. Va a costar encontrar un equipo posiblemente, va a ser muy jodido, va a ser muy jodido. Yo creo que aún no teniendo experiencia y no teniendo licencias, el juego te va a poner, por así decirlo, a trabajar en los equipos con menor reputación, ¿de acuerdo? No nos va a tener evidentemente ahí pasando años y años y años sin equipo, ¿vale? Pero va a ser difícil seguramente, ¿no? Vamos a ver qué se viene. Es una serie a prueba, tengo que decirlo. Me tengo que ver, tengo que, pues, valorar hasta qué punto, pues, estoy cómodo con ella. Si me veo cómodo con ella, será una serie que sigamos al igual que la del Camila de Gloria del equipo del Dux. Y si veo que, pues, no me siento cómodo porque el feedback no es bueno, porque no hay demasiado apoyo, porque yo no me veo cómodo haciendo dos series del mismo juego, pues, se cancelaría, ¿vale? Pero ya lo aviso de antemano, el que, pues, la quiera ver sabiendo eso, perfecto. Y el que no, pues, que no la vea si no quiere, ¿vale? Dicho y hecho. Así que ahí estaría, señores, todo correcto, todo ok. Marco a Caps Game Player. Y en principio, a ver, vamos a editar el perfil, ¿vale? Muy bien, apariencia, perfecto. El equipo, ¿cómo marco el paro? Comenzar en paro. Ahí está. Estilo de entrenador, ponemos... nada. Se espera del manager Bundesliga. ¿Qué dices? Si me marco esto, ¿creéis que encontraré equipo? ¿O creéis que debería de ponerme al menos una licencia mínima? ¿Cómo lo veis, señores? Los, los, aquí, los, los más viciados al fútbol manager. ¿Creéis que encontraremos equipo así? En la vida, dicen por ahí. La mínima, ¿no? Por lo menos la mínima, ¿no? Al menos con la Nacional C, ¿creéis que entonces está bien o qué? Yo empecé en la mínima y me cogieron en cuarta portuguesa. No hay cuarta, está tercera, ¿eh? Yo te diría que te pongas licencia, si no va a ser muy complicado. La mínima licencia. Creo que vas a tardar años. Mínima, mínima. Tal cual, esta, ¿no? O sea, dejamos esta entonces, ¿no? La C, más uno, ¿no? La C y futbolista fin de semana. ¿Más un le damos o no? Sin licencia, jugarás en equipo de mi barrio. Bueno, yo discrepo. En sexta te dan seguro, en sexta inglesa. Pero claro, la movida está en que no tenemos la sexta inglesa. Más uno. Más uno. Ah, pues ya está. Esto lo dejo predefinido. No lo voy a tocar, ¿eh? Comenzar a jugar o deshacer y otro manager. Comenzamos. No me muestren más esto. Pesado. ¡Se viene! ¡Se viene! Vamos a poner por aquí el reto. ¡No! Uy, ¿eh? Uy, me ha dado un soponcio. Digo, ha guardado encima de la otra, ¿eh? Por favor, Cops. Reto extremo. En paro. Esto es para cargar, ¿eh? Cuidado. Vale, voy a guardar esto. Guardar partida como. Esto es que va de lado, tío. Vale. Uf. Fue el infartito que me ha dado, ¿eh? Uf. Uf. Qué chungo, ¿eh? No tengo la camisera corbata, pero imaginaoslo, ¿eh? Vale, muy bien. Todo magnífico. Hilo social. Estupendo. Uf. Nos va a dar el sol aquí, ¿eh? Nos va a dar el sol aquí hasta encontrar equipo, ¿eh? ¡Cago en la leche! Preguntan por aquí. ¿Está dispuesto a trabajar en extranjero? ¿Quién eres, amigo? Simons. Venga, vamos a hablar con Simons. Siempre he querido trabajar en otro país, así que... Si hay algún equipo ahí fuera interesado en mí, que sepan que estoy disponible. Pues venga. Vamos dándonos un poquito a conocer, ¿no? Va a estar guapo, dice por ahí. Re cool, ¿eh? Pero intenta que los equipos te vayan pagando la licencia. Hombre, está claro. En cuanto podamos, lo primero que voy a hacer es pedir licencia. O sea, contratar no contrataremos a nadie, pero pedir licencia... El botón de pedir licencia lo voy a hundir con el pecho, con la frente y con lo que va a falta, ¿sabes? Cuatro años después... A ver, posiblemente, posiblemente, pillemos equipo en invierno, ¿eh? No os voy a engañar. Es lo más probable. O sea, si nos llega un equipo ahora, hemos triunfado como la paquera. En player se emociona ante la posibilidad de trabajar en extranjero. Y por aquí están fichando. A ver qué hay, ¿vale? Oficina de empleo, señores. Vamos a filtrar por aquí y vamos a buscar solo manager, ¿vale? Quito trabajos y marco manager. Vale. Tenemos aquí diferentes opciones, ¿de acuerdo? Candidato favorito, manager. Yo voy a pedir aquí todo. El fortuna este, muy bien. Solicitamos todos. Ah, que esto es para ir con selecciones. No, hombre, no. Bueno, si me llega algo, rechazo, ¿vale? No me van a aceptar en ningún sitio. ¿Te imaginas que nos vamos de primero a una selección? Bueno, de perdiosa el río, chavales. El azar ha querido que yo seleccione todo. El azar o mi cabeza. Se viene, ¿eh? Pedimos todos de una y me van a decir todos que un mojón gordo para mí, ¿eh? Que me vaya a llorar fuerte a la llorería, ¿eh? Han contratado a Boy. Venga, toma, patadita en la boca. ¡Ay, mamá! Va, seguimos. Se le ofrece... ¿Cómo? Costa de Marfil, Nigeria, Senegal, Austria, Bulgaria, Irlanda del Norte, Polonia, Irlanda, Irlanda, Suecia, Turquía y Serbia. ¿Nos vamos a una selección o qué? Costa de Marfil sería muy bestia, ¿eh? No me he ido a una selección de FM en mi vida, ¿eh, Julio? Polonia, Irlanda, Suiza, casi Suecia, Turquía, Serbia. Polonia está, Lewandowski ahí, ¿sabes? Ah, vale, Polonia sub-21. Vale, vale. Vale, crack. Son sub-20 todas, ¿no? Sub-21, sub-19, sub-21... ¿En serio creéis que lo ideal sería irnos a una selección o qué? Esto sub-20. Ya, 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 lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Puedes estar en un club y selección a la vez, creo? Sí, pero no lo haría, mister. Esta serie es para disfrutar y conocer, ¿eh? Un club, ¿eh? La calentada de Caps pensando que era la absoluta, ¿eh? A un equipo selección, nada, dicen por ahí. ¿No queréis selección o qué? A un club, no os gusta, ¿no? Yo creo que un club mejor, ¿no? A una selección es muy de... ¿sabes? Bueno, estas las voy quitando porque no me tiran. Irlanda, sub-19, Irlanda, sub-21, Polonia, Irlanda del Norte, Bulgaria, Austria, Senegal, Nigeria... Podría ser muy bestia. Y gana... A ver, tengo cinco... Cinco... Cinco vertientes, tío. A ver, irnos con chavales también podría estar guapo, ¿eh? También podría estar guapo, ¿eh? Señor Baird, bienvenidísimo, joder. Muchas, muchas gracias por ese pedazo de Prime. Siente como en casa he venido al Club de la Corrillas. Y muchas, muchas gracias por su portal del contenido, tío. Selecciones tienes buenos jugadores, subirás antes de reputación para que te fiche un club bueno, ¿eh? Yo lo veo, en verdad, ¿eh? Me estoy calentando, ¿eh? Me estoy calentando. En verdad me apetece, tío. Es algo diferente. Nunca he ido a una selección. Nunca en el full manager. Nunca, 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 ¿eh? Nunca, ¿eh? Nunca he sido pro selección. Ni en los mod carrera. Nunca, tío. Nunca había una selección, ¿eh? Apenas juegas Caps cada tres meses. Bueno, pues avanzamos de una. No pasa nada. Estamos aquí de jijis, jajas. Y cuando juguemos, pues lo vemos, ¿no? Sería una canterita, dicen por ahí. Nigeria is coming. Serbia sub-21. Tiene un equipazo. Pues la ha cancelado ya. Así que F-Servia. Espérate una Inglaterra, Francia, España, Alemania. Clubes mejor. Nigeria. Tío. ¿Qué hago, loco? El tuit lo quité, Iván. Lo quité, ¿eh? Yo creo que es... Ah, el tuit ha saltado ahora. Ostras, es verdad que no lo quité. Lo puse, lo puse, pero más tarde, tío. Pues espérate, que lo voy a cancelar. Vale, ya. Eliminado. Gracias, Iván. Enorme. Tío, esta serie es horrible, tío. O sea, nos hemos tirado, literal, media hora larga para elegir las ligas. Y ahora me estoy tirando en la primera tirada de equipo media hora para escoger otra mierda, tío. Esto es horroroso, ¿eh? Ojo, ¿eh, reina? Es tu cumple virtual, ¿eh? Las cosas se hacen bien o no se hacen. ¡No puedo con tanta presión, joder! Tú imagínate ahora ponerte a pronunciar los nombres de Polonia ahí, el Sersex este. Jersey. Mira el Jersey. Me parece que viene drogado Jersey, ¿sabes? Jersey, por favor. Normal que me haya ofrecido el puesto, ¿sabes? Jersey, si no sabes ni a qué te dedicas, cabrón. En Irlanda, a ver, ya ves las caras de la gente. Mira, el Kenny este tiene buena pinta, ¿eh? Se le ve un tío con cultura. A mí me infunde respeto, ¿eh? Ahí con sus coloretitos, ahí. El tío está nutrido. Se ve que allí nos van a dar de comer, ¿eh? Aquí está Gernot Ror. En Nigeria. Un grande también, ¿eh? Podría ser mi abuelo. Tío con capacidad. Tío con capacidad. 67 años ya, ¿eh? Profesional. Ahí el tío, ¿eh? Lo que hace, lo hace bien. Aquí tenemos a Patrice, que no tiene cara. A mí ya si vienen sin cara, me infundan un poco de miedo, ¿eh? Y Charles. Bueno, Charles la han pillado un poco con un Motorola 500. El pobre no la han pillado el mejor día. Además, se ve que está cabreado. No está él pasándolo muy bien ahí en gana, ¿eh? Es perfeccionista. Igual es porque, claro, allí hay mucho, ¿sabes? Mucha cuerda suelta y no encaja del todo, ¿eh? No encaja del todo, ¿eh? Quizá estos dos se van fuera, ¿eh? Quizá me quedaría con Nigeria. A ver, según la personalidad de esos entrenadores, Nigeria e Irlanda me infunden más respetito, ¿eh? La verdad, ¿eh? Charles trabajó en el City, dicen por ahí, ¿eh? Espera. ¡Ay, Dios! No va a dar algo aquí hoy, ¿eh? Deja de montarte historias y elige. Irlanda. Con Nigeria tienes posibilidad de hacerlo bien en la sub-20. Dice por ahí Alsan. ¿En serio? A uno... A una sub-21. No me importaría. ¿Por qué no? Joder. El drogado que manejará pasta. Hombre. Es que está drogadísimo, ¿eh? A lo mejor le despiden y pasamos al primer equipo nosotros, ¿sabes? Este tío está fatal. A saber lo que le dieron ahí en el Polonia Vito Mese. Le dieron ahí, vamos, nieve de la mala, ¿eh? Selecciones aún no, dicen por ahí, ¿eh? Tienen equipazo para la Copa África Sub-20 en Nigeria, ¿eh? Drogado no te parará. No te pagará. Irlanda, ¿quieres jugar al pelotazo y comer barro entonces? Es que eso es la leche, en verdad, ¿eh? Eso es fútbol de toda la vida, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¿Sabes qué te digo? Me han dado la posibilidad a ellos. Me han dado la posibilidad. Nadie confiaba en Caps Gameplayer. Me están dando la opción. Se va a liar. Irlanda Sub-21 contrata a Gameplayer. La Federación Irlandesa de Fútbol ha nombrado a Caps Gameplayer como nuevo seleccionador de Irlanda Sub-21. La principal tarea de Gameplayer será ayudar al desarrollo de las mejores jóvenes del país con el objeto de proporcionar una buena base para el futuro del equipo en los próximos años. Sin ninguna experiencia previa como manager, tal vez el puesto adecuado para Gameplayer sería un trabajo con jóvenes y podría ser la plataforma perfecta para demostrar su nivel y para reivindicarse. Ahí está un poquito la bienvenida. Me gustaría darte formalmente la bienvenida al cuerpo técnico de Irlanda Sub-21 para que puedas familiarizarte con todo lo que te rodea. Te presento nuestro pack de bienvenida. Ojo, que tienen un pack y todo, ¿eh? Para después te dar de cerrar los objetivos y la visión que debamos decidir juntos. Enhorabuena y bienvenido a bordo, ¿no? El capitán es Conor Masterson. Ahí está el tío. Rival Inglaterra, división de Norin irlandesa. Ahí está el segundo entrenador que está libre la vacante. Y bueno, pues seguís un poquito el ranking mundial. Historia de tal, el récord lo tiene Robby King. Al máximo goleador también es Robby King. Vale. Me encanta. Dios. Mira a Parrot, chaval. Parrot es Jesús, ¿eh? ¡Ostras! Que no sabía que este hombre estaba aquí, ¿eh? Buah, el Troy Parrot este puede ser mi padre, ¿sabes? ¡Ostras! La que se va a liar. Cuidado. Solo con Parrot, ¿eh? Ponemos a Parrot y el resto me da lo mismo, ¿eh? Buah, tiene un equipazo, ¿eh? Cualquiera podría ser titular en el Dux, ¿eh? Aquí, ¿eh? ¡Ojo, eh! I like it, ¿eh? I like it, ¿eh? Vale, 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 vale. Finalmente, no dudes en hacerme saber si quieres que haga alguno de los arreglos de abajo. Una vez más me gustaría darte la bienvenida. Que sí, que pesado. Que muy bien. No hay arreglos. Pues entonces, ¿para qué me vienes aquí a dar por saco? Señores, llegamos a Irlanda, chicos. Ahí está el hilo social. Muy bien. A ver el calendario que tenemos programado. Tenemos un partido el 3 del 9 de 2020. O sea, que nos puede dar un poco el solecillo, ¿no? Y vamos a concertar partidos de entremedio, ¿no? Que supongo que habrá que concertar partidos, pues, de vez en cuando, ¿no? No sé cuándo tenemos disponibilidad para concertar amistosos. Por aquí. Mira, aquí hay disponibilidad para ello. Y esto ya sería, no sé dónde. Esto es marzo, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre. Esto es marzo. O sea, hasta marzo nos vamos a concertar amistosos. Por tanto, en principio, estos partidos vienen antes, ¿no? Eso sería ya, pues, dentro de muchísimo tiempo, ¿no? Aquí serían los encuentros que tendríamos disponibles. Y en principio estar en la plantilla, ¿no? Habría que mirar también cómo va el tema de fichar jugadores. Buah, esto va a estar muy guapo porque para mí no lo he hecho nunca. Y creo que va a estar muy chulo, ¿eh? El verlo por aquí y, joder. Creo que nadie esperaba. Yo mismo, ni siquiera yo mismo esperaba que pudiéramos llegar a un equipo de selecciones, ¿eh? Va a estar muy, muy chido. Pero, señores, esto y mucho más lo veremos ya en el siguiente episodio. Si os ha molado, manita arriba, comentarios. Y ya nos veremos en el siguiente episodio para seguir probando con la serie y viendo a ver hasta dónde podemos llegar con Caps Gameplayer empezando en la selección de Irlanda Sub-21. ¡Chao! Guarda el brazo.